Al que se le dieron de tiros y el movimiento de independencia avanzó, aquí se le vio caer. Aquí también los periodistas, cuando no era todavía un derecho constitucional, declararon en esta plaza que había derecho a la libertad de expresión. Se han realizado en este sitio todos los eventos cívicos, las protestas de distintos tonos y colores. Entonces, un hombre sintió que había sido un robo su lucha hacia la presidencia municipal y defendiendo la voluntad del pueblo, aquí hizo una huelga de hambre y después el instituto le reconoció su derecho y fue un presidente de este municipio. En este sitio es donde nos hemos convocado todos, pero con todas esas reuniones, acaso una que es la que más nos une, la que más nos emociona y también la que más nos confronta y nos separa, es sin duda el evento del Carabe Mixteco.